¿Qué es la Fiscalía General de la República? Será la Fiscalía General de la República la encargada de investigar los pormenores de la explosión del ducto para deslindar responsabilidades en caso de existir de funcionarios municipales, toda vez que la tarde-noche del miércoles fueron encontrados restos humanos en la retroexcavadora consumida por el fuego en la zona del siniestro. Sabíamos que hay ductos, obviamente, pero cuando hay ductos están hasta señalados. En este caso particular, por eso se toca la puerta de Pemex, ¿verdad?, y que están interviniendo y obviamente hay algunos señalamientos. En este caso particular, pues obviamente no estaban donde se da este incidente.